¡Feliz jueves para todos! Y bienvenidos a una nueva entrega de Tecnología, Alcance y Solución. Yo soy Alex Newman, tu tecnólogo personal, y hoy conoceremos más sobre la tecnología en las finanzas y el mundo de las criptomonedas. Tu cita con nuestros expertos invitados inicia ya. El programa de hoy viene cargadísimo de mucho contenido. Te hablaremos de tecnología en banca, finanzas y criptomonedas. Entrevistas a distintos profesionales quienes nos conversan el papel importante de la tecnología para el desarrollo de este sector. Nuestro creador de contenido de la semana, Juan Hon, nos habla de todo lo que representa la creación de contenido digital en estos tiempos y te dirá cómo debes empezar. Además, en Mujeres en STEM conoceremos a Kiki Bermúdez, quien se dedica a realizar terapias con los niños por medio de diversos juegos y legos. El review de la semana nos lo trae Listen to Bunny, estrenos cinematográficos, el unboxing y mucho más. ¡Iniciamos! La digitalización en el ámbito financiero está logrando posicionarse cada vez más. Serán las nuevas tecnologías las que permitan adquirir la flexibilidad y competitividad que se necesitan. Ya es de público conocimiento la importancia de la transformación digital en cada área de la empresa. Un claro ejemplo es cómo el sector financiero ha pasado de una interacción tradicional a estar inmerso en un proceso de reinvención constante, al punto de ir dejando a un lado las oficinas físicas para optimizar su atención online. Hoy tendremos la oportunidad de compartir con expertos que nos contarán sobre la tecnología detrás de banca, finanzas y criptomonedas. Veamos lo que nuestros invitados han preparado para nosotros. Hola, mi nombre es Belisario Castillo Sáenz, soy especialista en derecho bancario, en derecho fiduciario, en blockchain, en criptomonedas. Soy el presidente de Ipadente, que es el Instituto Panameño de Nuevas Tecnologías. Es una doble vía, una vía positiva porque la tecnología nos ayuda a hacer un uso razonable de nuestro dinero, ya que nos provee herramientas que nos ayudan por lo menos para tener un presupuesto acorde a los ingresos que generamos. La parte negativa es que la tecnología también nos ofrece muchos productos que antes no teníamos. Entonces, esa presentación de tantos productos, ese mercadeo de tantos productos, también conlleva que hagamos mal uso de los dineros por querer tener muchas cosas que al final no son tan útiles como lo esperábamos, pero por ese mercadeo de venta lo adquirimos sin quizás una necesidad real. Bueno, primero, hay narrativas falsas con relación a las, sobre todo a las criptomonedas. Siempre se dice que las criptomonedas son utilizadas para el lado de dinero. Eso, desde el punto de vista tecnológico, que puede ser una realidad como cualquier otro servicio económico, pero las criptomonedas tienen algo que no tiene el dinero fiat, es decir, el dinero fiduciario, el dinero que nosotros utilizamos. El dinero que usted y yo utilizamos es un dinero anónimo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a usted le doy un dólar, usted no sabe a mí quién me entregó ese dólar. Entonces, es anónimo. ¿Por qué? Porque no existe una fuente que le diga quién tenía el dinero antes que lo tuviese Belisario. Eso que conlleva que las entidades financieras tengan que tener un departamento llamado cumplimiento, que es el que trata por lo menos de entender quién es esa persona para poder concluir que esos dineros no han sido utilizados en lavado de activos. Criptomonedas. Las criptomonedas son trazables porque corren en una blockchain. ¿Qué significa que son trazables? Que usted puede ir tantas veces que ir hacia atrás y va a encontrar quién ha sido el holder, el propietario de esa criptomoneda. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, existe una narrativa falta. Quiere señalar que las criptomonedas son para el delito y que el dinero fiduciario no, porque tecnológicamente las criptomonedas son superiores al dinero fiduciario. De que se puedan utilizar para actividades delictivas, todo se puede utilizar para actividades delictivas. Yo siempre digo, un revólver en la mano de un policía no es lo mismo que un revólver en la mano de un delincuente. Lo mismo aplica para las criptomonedas. Entonces, eventualmente el dinero fiduciario se va a dejar de utilizar. ¿Por qué? Porque el dinero digital es más eficiente. No conlleva, por lo menos, la destrucción del medio ambiente, porque para hacer dinero digital uno necesita utilizar materia prima. Entonces, ¿hacia dónde están yendo los bancos centrales, que son los emisores de dinero? Ellos están yendo en su mayoría a buscar la emisión de monedas digitales. ¿Por qué? Porque la emisión de monedas digitales es mucho más fácil de controlar, es más fácil de transar. Cuando ya uno habla de monedas digitales, ya uno tiene que tener condiciones diferentes a las actuales. ¿Cómo hay que condición? Tiene que todos los ciudadanos tener internet, porque al final del camino, si es moneda digital, usted necesita como mínimo un smartphone con una red de internet para poder hacer las transacciones. Pero es una manera de incluir financieramente mucho más fácil a los sectores necesitados que a través del dinero fiduciario. Es cierto, el dinero fiduciario en historia ha cumplido una emisión, pero la tecnología va a hacer que en un momento este tipo de emisión sea obsoleta o la veremos en los museos como vemos otras monedas que se utilizaban anteriormente. Primeramente, yo los invito a que estudien este tema, conozcan este tema. No se dejen llevar por lo que dice una persona a favor o por lo que dice una persona en contra. Lo bonito es uno mismo tener su criterio con base a una investigación sobre las criptomonedas, sobre el blockchain, que como dije son dos cosas diferentes, pero que en el tema de las criptomonedas trabajan en manera conjunta. Bueno, como les dije, mi nombre es Belisario Castillo Sainz, Si bien el concepto de asesor financiero data de muchos años atrás, el concepto de poder realizar este trabajo de forma remota en cualquier parte del mundo es algo que de a poco ha ido tomando importancia. Una empresa que desea un asesor determinado, pero que por una gestión geográfica decide no contratarlo, estará desaprovechando la venta cruzada que puede generar en caso de tenerlo. Antes de conocer a nuestro siguiente invitado y aprender más sobre este tema, veamos un poco de lo que fueron las noticias en tecnología de esta semana. Samsung Electronics ganó recientemente 48 premios en el mundialmente reconocido International Design Excellence Awards Idea 2021, incluidos 7 platas, 3 bronces y 38 finalistas. Los premios Idea 2021 para Samsung incluyen diseños creativos en múltiples categorías que muestran la excelencia de la marca surcoreana en el diseño de estilo de vida del consumidor, desde productos hasta concepto interactivo y avanzado. Netflix reveló la cantidad de cuentas que realmente están viendo sus títulos principales, específicamente la cantidad de cuentas que vieron el top 10 de películas y series, basándose en las cuentas que vieron por lo menos dos minutos del programa durante los primeros 28 días en que el título se introdujo a Netflix. Y TikTok dice haber pasado ya del primer billón de usuarios mensuales, una cifra importante para una plataforma tan reciente lanzada en agosto del 2018 y que ha sido fuertemente criticada y vigilada por diferentes gobiernos preocupados por las prácticas de recolección de datos que acostumbra a ser la compañía dueña de TikTok. Nos trasladamos a Samsung Store de Multiplaza para hablar con Luis Castrellón, gerente de producto aquí en Samsung, sobre el lanzamiento de los nuevos dispositivos plegables de Samsung para este año y otros accesorios que también formarán parte de nuestra vida digital en los dispositivos que tenemos. Cuéntanos, ¿qué traen los nuevos dispositivos plegables de Samsung, tanto el Fold 3 como el Flip 3 al usuario? Es la tercera generación de teléfonos plegables con características completamente innovadoras, tales como la cobertura del 100% de la pantalla, ya hemos ocultado el obturador de la pantalla para que el usuario pueda permitir ver esos videos, el 100% de la pantalla y ver tus imágenes favoritas, sin ningún problema de la interrupción de la misma. Hemos incorporado la mejora de la barra de multitareas, ya no solamente puedes ver dos aplicaciones al mismo tiempo, puedes ver hasta tres, puedes ver tu buscador de Google, tus músicas favoritas en YouTube, todos tus videos y tres aplicaciones al mismo tiempo en una sola pantalla. De igual forma, es el primer teléfono plegable, todo ese puede utilizar un SPEN. Ahora, ¿qué nos trae para los creadores de contenido y para los gamers estas nuevas plataformas, tanto del Fold 3 como el Flip 3? Para todos los gamers, para todas las personas que les encanta crear contenido, hemos elevado la experiencia del sonido a otro nivel, con el sonido Dolby Album, lo que te permite un sonido enriquecedor y envolvente en todos los sentidos. Aparte, la apertura de la pantalla o del Z Fold 3 hasta de 7.6 pulgadas, te da una visión completamente diferente y un plano mucho más ancho y más amplio, perdón, de todos los videos y todas las creaciones de contenido que puedes hacer. Aparte, la versatilidad del Z Fold 3, solamente con su modo de captura rápida, permite capturar esas instantáneas en momentos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Regresando al tema de la cámara y sobre todo en el Flip, que tiene esa particularidad tan interesante del modo Flex, muéstrame cómo podemos utilizarlo de manera fácil con la pantalla adicional que viene por fuera. Bueno, ya saben, en las tiendas de Samsung, en retailers importantes y en los proveedores de telefonía celular pueden ir y ver los nuevos dispositivos plegables y también muchos de los accesorios, incluyendo el Watch y los Galaxy Buds 2 de este año de parte de Samsung. Regresamos pronto con más de Tecnología, Alcance y Soluciones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy en este tema tan interesante y enseñarnos un poco más sobre la tecnología detrás de banca, finanzas y criptomonedas. Más adelante conoceremos al gamer invitado, tendremos el unboxing, al creador de contenido de la semana y mucho más al volver. Existen miles de criptomonedas distintas en el mundo y esto puede ser un poco abrumador para quienes desean iniciar en este mundo. Por eso les traemos un top de las 5 monedas digitales principales hasta agosto de este año según la revista Forbes, basado en su capitalización en el mercado o el valor total de todas las monedas que actualmente están circulando. La primera es Bitcoin, cuya capitalización en el mercado se encuentra sobre los 856 mil millones de dólares. Fue creada en el 2009 por alguien bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. En la posición número 2 tenemos a Ethereum o ETH, que se encuentra sobre los 357 mil millones de dólares. Es una plataforma tanto de blockchain como de criptomoneda y es muy gustada por sus potenciales aplicaciones, siendo una de ellas los NFTs. En el tercer puesto se encuentra Binance Coin o BNB, en el mercado por más de 70 mil millones de dólares y es una forma de criptomonedas que puedes utilizar para comercio y pago de tarifas en Binance, uno de los centros de intercambio de criptomonedas más importantes del mundo. De penúltimo tenemos a Cardano o ADA, que está sobre los 69 mil millones de dólares. Esta tiene algunas similitudes con Ethereum, pero se destaca por sus métodos de transacción expedita que disminuyen el uso de energía y su impacto ambiental. Para cerrar, tenemos a Tether o USDT, que está capitalizando en el mercado por más de 64 mil millones de dólares. Lo que hace a esta moneda diferente es que es considerada una moneda estable, porque se apoya en otras monedas como el dólar y el euro e hipotéticamente mantiene un valor igual a una de esas denominaciones. Antes de conocer más sobre la tecnología en banca, finanzas y criptomonedas, leamos los saludos de esta semana de parte de la audiencia de Tecnología, Alcance y Solución. Sherry Graham dijo que le encantó la entrevista de las mujeres cerveceras de Panamá en nuestro segmento de Mujeres en STEM. Heba Pty aplaudió el segmento del review de la semana con la gamer Bianca y dice que espera ver otros reviews como el suyo. Un saludo para Madeleine, quien disfruta mucho de los creadores de contenido de la semana y el unboxing también. Y para cerrar, un saludo de parte de Mabel desde Santo Domingo para su mamá, que trabaja en Panamá y ve el programa todos los jueves. Estos fueron los comentarios de esta semana. Seguimos con más de la tecnología en banca, finanzas y criptomonedas. Veamos lo que nuestros amigos expertos tienen preparado para nosotros. Mi nombre es Roberto Cerrut, ingeniero de sistemas con 23 años de carrera, entusiasta blockchain desde hace 8 años y actualmente certificándome como desarrollador en contratos inteligentes en blockchain. Bueno, así como el papel moneda transmite información con los números que representan, por ejemplo, cada dólar que llevan, las criptomonedas son su equivalente, pero en el ámbito digital. Ok, Mito, que son solo una herramienta de estafa o de narcotráfico o lavado de dinero. No, en realidad no son una estafa. Los buenos proyectos son una tecnología con una usabilidad y por eso se ven a grandes compañías y grandes firmas internacionales como JP Morgan participando dentro del mercado o inclusive a Visa y Mastercard están participando con proyectos con blockchain y criptomonedas. Verdades son una tecnología que muchos creemos va a revolucionar la manera en como llevamos la vida igual que el internet lo hizo en los 90. Usualmente utilizan la tecnología llamada blockchain, aunque existen otras variantes posteriores. La principal, la que todo el mundo conoce, la que el 95% de las criptomonedas utilizan es el blockchain. El utilizar criptomonedas para mover valor permite hacer cosas que no podíamos hacer antes. Entonces, por ejemplo, mover valor era, tú querías mover 10 mil dólares de Panamá a Londres y era mucho más rápido meterlo en una maleta y llevarlo en un avión. Hoy por hoy puedes mover millones de dólares a través de todo el mundo por unos cuantos centavos en unos cuantos segundos. Entonces, eso va a revolucionar la manera en que intercambiamos valor en todo el mundo. Estamos en los inicios, así como el internet revolucionó la información, como Blockbuster se convirtió en Netflix. No te puedo decir que sé exactamente cómo todo va a suceder, pero creo que el impacto va a ser igual de grande. Aunque ahora somos pocos, la comunidad de criptomonedas está llena de entusiastas, con mucha pasión por lo que hacemos, lo que nos gusta. La mayoría estamos de alguna manera participando en alguna forma de proyecto relacionado con blockchain, tratando de crear algo que sea de utilidad a nivel nacional. Algunos, inclusive, forman parte de proyectos internacionales, algunos con mucha relevancia. Desde antes de la pandemia había reuniones, inclusive hubo un espacio que existió por el área de la Valboa, llamado Blockchain Embassy. Actualmente, los herederos de ese emprendimiento de Blockchain Space también se reúnen en redes sociales. Y hay de todo un poco, buscando siempre tratar de que haya más gente o que la gente que no sabe participe para que aprenda cuáles son los buenos aspectos del blockchain, cuáles son, cómo evitar también, porque digo, no podemos negar que hay algunas estafas que te venden algo que no es blockchain, que no es criptomoneda, y eso también da mala imagen. Entonces, también buscando ayudar. Bien, termino diciendo que mi recomendación para todo el que desconoce es que se informe, que se informe bien, que no crea solo el ruido, ni el positivo, ni el negativo. Es bueno profundizar un poco. Es una tecnología, como tal, tiene sus pros y sus contras. Muchos más pros que contras. Comparemoslos con el internet. Y ese sería mi consejo principal. Y bueno, para el que desee hacerme algún tipo de consulta, me puede encontrar en Twitter en arroba intruderpty. Muchísimas gracias a los expertos que nos acompañan todos los jueves para compartir información valiosa sobre la tecnología, sus avances y los usos que tiene en nuestro día a día. Es hora de conocer a nuestro creador de contenido invitado de la semana y ver lo que tiene preparado para nosotros. ¿Cómo estamos, gente? Mi nombre es Juan Jun, o como algunos me conocen, Juan Jun Oficial. Soy creador de contenido y soy el invitado de esta semana. Bueno, mi contenido se trata de finanzas personales e inversión y lo hago en múltiples plataformas. TikTok, Instagram, YouTube, un poco en LinkedIn, un poco en Twitter. Y trato de que sea entretenido, pero a la misma vez educativo. Y al combinar estas dos características, siento que tengo un mejor alcance y hace que las personas se interesen más por aprender estos temas que considero tan importantes. Yo empecé a crear contenido el año pasado, 2020, cuando empezó la pandemia. Más o menos alrededor de abril, si no me equivoco. Empecé con mi primer video de YouTube. Así fue como empecé. Siempre quise como empezar a crear contenido en YouTube y yo veía a toda esta gente como siendo tan exitosos, a punta de YouTube y yo me dije a mí mismo, la verdad es que si yo quiero hacer esto en algún punto de mi vida y no lo empiezo ahorita mismo que estamos encerrados por la pandemia, nunca lo voy a hacer. Literalmente ese mismo día, por impulso, agarré mi celular, me empecé a grabar con él sin ningún audífono, sin ninguna experiencia, grabando, editando, absolutamente nada. Y así me fui, grabando con el celular. Lo que más me gusta de crear contenido es en realidad el gran alcance que puedo tener. Porque yo sé que para algunas personas cuando escuchan Finanzas no suena tan interesante. Pero a la hora de yo hacerlo un poco más entretenido y veo que a los demás jóvenes les empieza a gustar este tema por el hecho de que lo estoy haciendo un poco entretenido, ese impacto que puedo tener al crear contenido es bastante satisfactorio para mí porque sé que están aprendiendo. Al final del día los estoy entreteniendo, pero que están entreteniendo y de que voy a poder cambiar su vida de una manera positiva. Y en el futuro sé que me lo van a agradecer. Eso es lo que más me gusta, ese impacto que puedo crear en los demás jóvenes. Si yo le pudiera dar algunos consejos a las personas que están considerando empezar a crear contenido, les diría que para mí en lo personal lo que más me ha funcionado ha sido cantidad sobre calidad. Sé que usualmente se dice al revés, calidad sobre cantidad, pero lo que a mí me ha funcionado en mi experiencia personal que he podido crear una comunidad de más de 500 mil personas, medio millón de personas, es enfocarse en la cantidad sobre la calidad. Y así vas conociendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y te vas ahí. Pero sí, aparte de eso, diría que lo más importante es ser consistente. Muchas veces a la hora de crear contenido pasan unas semanas, unos meses, vemos que no tenemos muchas visualizaciones en nuestros videos y nos rendimos, decimos que no funciona, pero en realidad es cosa de ser consistente. Y no solo pensar en términos de, ah, voy a ser consistente unos meses o tal vez un año. Yo al menos cuando empecé yo tenía una mentalidad de qué es lo que puedo lograr si yo me maté a un consistente creando contenido por 10 años. Apenas llevo un año y medio. Y el cambio de por sí ya ha sido increíble. Pero imagínense lo que se puede hacer en 10 años si nos mantenemos consistentes creando contenido o creo que cualquier cosa en la vida. Los resultados pueden ser increíbles. Muchas gracias por haber compartido estos momentos conmigo. Espero que aprovechen estos tips. Los exhorto a empezar a crear contenido porque les puede cambiar la vida y sobre todo a mantenerse consistente en todo lo que hagan. Si quieren ver más de mi contenido me pueden seguir en mis redes sociales, en TikTok e Instagram como arrobajuanjunoficial y en YouTube como juanjunminombre. Y solo quiero decirles que se cuiden y nos vemos en la próxima. Agradecido siempre con nuestros amigos creadores de contenido por compartir con nosotros tips y secretos de creatividad para todo aquel que quiere empezar a contar sus propias historias. Ya tenemos que irnos a un cambio comercial, pero al volver tendremos al Gamer de la semana, los esperados estrenos, el unboxing y mucho más. No te despegues de la pantalla. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Carrasquilla. Soy artista plástico y cineasta. El día de hoy les voy a hablar de lo que son los NFT o NFTs. Significan tokens no fungibles. Básicamente es como si fuera un certificado de autenticidad para el arte, pero digital. Y tú me dirías de que, bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque yo puedo tener un certificado de autenticidad normal. ¿Y cuál es la ventaja de un certificado electrónico ahora? Tiene una autenticidad con todo el blockchain o más bien todas las computadoras del mundo. Por ejemplo, no hay obras de arte que se han falsificado, por ejemplo. Tú puedes también falsificar físico un certificado de autenticidad, pero esto no se puede falsificar porque está ya en todas las computadoras del mundo registrado con quien lo hizo, las características, todas las cualidades de la obra. Entonces, ¿ahora qué ha sucedido? Que las obras digitales se han hecho como un gran, o ha ocurrido, pero es un gran suceso en el cual la Casa Cristis de Subastas subastó una obra de un artista que se llama Bipel y se subastó por 65 y pico millones de dólares, que de hecho creo que es como una de las cinco subastas de mayor valor en la historia del arte mundial y era una obra digital. Ahora mismo se han dado muchos casos, por ejemplo, el de un influencer norteamericano que se llama Logan Paul, que hizo unas tarjetas de él, estilo como las de Pokémon, pero con su rostro, y se vendieron como por cinco millones, hizo creo que como diez, algo así. Aparte de eso, han habido otros artistas o celebridades que ya están en una plataforma que se llama OpenSea, que es una plataforma respaldada por muchos millones de dólares, vale, pues así como vale, por ejemplo, YouTube, o vale, o sea, es la plataforma más fuerte. Más o menos como en octubre, ya va a estar disponible también una plataforma como lo que es OpenSea, que se va a llamar NFTpanama.art, para que cualquier artista que también quiera convertir sus obras en NFTs, pues lo va a poder hacer en esta plataforma, ¿no? Pueden ser obras reales, que le tomes una foto y se pone, o pueden ser obras creadas en el computador. Si quieren ver mis NFTs, están en la plataforma OpenSea, hay una galería virtual, se llama CryptoTunes, entran, tocan ahí y pues ya tienen el acceso. Y la plataforma que va a estar disponible en octubre se llamará NFTpanama.art. Así que bueno, los espero, cualquier duda sobre el tema y mi arte, con mucho gusto los atiendo en todas mis redes sociales. Una criptomoneda, criptodivisa o criptoactivo, es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido. Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o moneda digital. Existe controversia respecto a que las criptomonedas tienen que ser de control descentralizado o monedas centralizadas por los bancos centrales u otra entidad, dejando a estas entidades y o bancos centrales sin función ninguna. Muchísimas gracias a nuestro gamer invitado de la semana por traernos un nuevo review de videojuegos, compartir un poco de sus inicios en el gaming y qué es lo que más le gusta de todo en ese mundo. Ya ha llegado la hora de ver los estrenos de esta semana. Disney Plus y National Geographic se unieron para traer una nueva serie documental para los amantes de la naturaleza y las aventuras. Welcome to Earth, presentado por Will Smith, quien nos llevará en aventuras a lugares inimaginables donde quizás nunca antes alguien ajeno a estudiarlos ha estado. Oh, what a world we live in... I'm beginning to think that I might be missing something. Will, ready? Yes, sir. I asked the best modern-day explorers, take me to the ends of the Earth. And they said, oh, we can go further than that. Three, two, one. Lights off. Let's see what's out there. Oh, my God. What the hell is in this world? We think we know our planet, but there's still a secret world to be discovered. If you go to the right place with the right guide, you just might find a portal into it. And we need the helmet because the volcano spits rocks up in the air as if this helmet's going to do something. We're one of these big rocks. I sure hope you know where you're going. I hope so, too. I almost guarantee you you've got to survive. I thought you were going to freak out, but you just kept going. I'm an actor. I pretend for a living. The crossing. That was spectacular. This is a bucket list moment. The crossing. Ya estrenó el primer trailer oficial de Spencer, la nueva película sobre los últimos años de Lady Diana como parte de la familia real, protagonizada por Kristen Stewart. Semanas atrás pudimos ver el teaser que nos brindó un rápido vistazo a lo que podrá ser esta historia y con este trailer oficial ya tenemos un poco más de contexto, lo que nos lleva a especular que quizás veamos a la princesa en su último día. Three days, um, la zoot. They're getting quite serious about you. So stand very still and smile unloved. They know everything. They don't. Mummy, what happened to make you so sad? Well, here, in this house, there is no future past and the present to the same thing. Diana, they can't change. You have to change. You have to be able to do things you hate. You hate. There has to be two of you. It's the real one. And the one they take pictures of. You're a real one. Aparecen nuevas tecnologías diseñadas para mejorar nuestra vida diaria. Definitivamente hay algo para cada uno de nosotros. Por eso ahora quiero invitarlos a ver lo que me llegó para el unboxing. Este segmento es presentado gracias a... ¡Suscríbete al canal! 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 largo, un poco complejo, pero que te lo resume, diferentes artes, infografías, videos, haciendo un poco de docencia sobre el tema. Por supuesto hay que hacer mucha más y eso es lo que vamos a incluir en la iniciativa por sugerencias que personas como tú y muchos otros nos han dado de que, hey, este es un tema importante, creemos esa docencia y hay que hacerlo. La primera criptomoneda que empezó a operar fue Bitcoin en 2009 y desde entonces han aparecido otras con diferentes características como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple y Dogecoin. Sigamos conversando sobre la tecnología en banca, finanzas y criptomonedas con nuestro siguiente invitado. Hola amigos de Tecnología Alcance y Solución, yo soy Aire Franqueza, conocida mejor como Finanzas con Franqueza en Maneja tu Bolsillo, pero me he pasado por aquí a Tecnología Alcance y Solución con Alex Newman para hablarles un poquito sobre lo que es la finanza, la banca, su evolución y lo que hemos encontrado hasta el día de hoy que son las monedas digitales o criptomonedas. A través de los años lo que se ha permitido con la tecnología es el persona a persona. Antes nosotros podíamos ver que todo lo relacionado con las finanzas y con la banca tenía que ver con persona y un ente corporativo, conocido como banco, pero a través de la tecnología se permite el intercambio seguro, rápido, con menos costo de la transmisión de un dinero de una persona a otra persona y eso podemos verlo hoy cuando tú haces una transferencia a un amigo. No necesitas directamente tener que ir a un banco, lo haces a través de una banca en línea. Entonces el desarrollo de la tecnología en las finanzas ha permitido eso, que ya no solamente sea a través de un ente corporativo, sino digital y permite un intercambio más rápido, menos costoso, seguro entre persona y persona. Hay que perder el miedo porque es el desarrollo. Así como desde un principio no se pensaba que un papelito fuera a ser el respaldo de un oro, de igual forma hoy tenemos que perder el miedo a la tecnología porque nos está ahorrando dinero, nos está ahorrando tiempo, es fácil, todos tenemos un celular, pero sí hay que tener precaución. Las leyes también van acercando el que estos mecanismos sean también fiables. Las leyes van un poco más atrás porque por ejemplo podemos ver que hay países que están usando las criptomonedas o las monedas digitales y sin embargo no hay una ley que las esté protegiendo o las esté regulando. En nuestro país se está comenzando a hablar de esto. Hay propuestas, pero estamos pues en camino. El desarrollo no se puede parar. El desarrollo cuando es para el bien común va a continuar. Entonces yo te invito a que te ilustres en el tema, a que empieces a ver sobre las posibilidades. Cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, que no consideres que todo lo que está en internet sea bueno. Tienes que hacer tu investigación, pero no nos podemos negar al desarrollo, porque si no todavía andaríamos por ahí con un saquito con pepitas de oro. Para un ejemplo del desarrollo de la tecnología, yo te invito a que cuando salgas veas que cada vez más hay boneros en la calle y hay personas que venden sus servicios de básicos y tienen un letrerito y muchas veces hasta escrito en un cartoncito que aceptan transferencias digitales. Entonces eso es una muestra del desarrollo y es una muestra de cómo el persona a persona es mucho más fácil y está hoy presente en nuestra vida. Así que yo te invito a que mires a tu alrededor porque la tecnología no para. Recuerda que si estás interesado en temas sobre finanzas personales, nos puedes seguir en nuestras redes finanzas con franqueza en Instagram y nos puedes ver en Maneja tu bolsillo todos los martes por RPC Canal 4. Ahora compartamos con personas que inspiran y motivan, gente tan dedicada a su trabajo y a su arte que para ellas no hay obstáculo que les impida alcanzar sus sueños y compartir con la humanidad los frutos de su conocimiento. Esto es Mujeres en STEM. Hola, soy Kiki Bermudas y soy especialista de juego y desarrollo creativo. Dentro de la línea STEM de Lego hay dos ramas, la comercial y la educacional. Dentro de la rama comercial pues tenemos los juguetes para niños pequeños desde los dos años, siguiendo ya eventualmente con los robots para niños de siete en adelante. Igualmente con la línea educacional tienen los robots para los niños más pequeños que sería la línea WeDo y va evolucionando ya a la línea robótica que son los Mindstorms, que son para niños ya con un nivel de programación mucho más avanzado. Una de las particularidades que tiene la línea de robótica de Lego es que utilizan programación por bloques, lo que hace sencillo para los niños desde muy temprana edad aprender a crear programación a través de juegos y básicas de colores, utilizando formatos sencillos como el rojo para detenerse, el verde para seguir y creando una forma mucho más fácil y mucho más dinámica de que el niño aprenda mientras juega y se divierte. Dentro de las ventajas que tenemos de trabajar con Lego robótica pues están las potenciaciones de las habilidades del siglo 21, sobre todo lo que es la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. Normalmente cuando hablamos de niños pequeños muchos padres tienen sentimientos encontrados acerca de si es necesario darle educación en robótica, educación STEM, educación de tecnología porque estamos tratando de privar a los niños de que estén en contacto con dispositivos electrónicos en el muy temprano. La realidad es que el mundo ha cambiado, todos los niños tienen que tener una base tecnológica pero una base educativa tecnológica y es aquí donde Lego pues a través del juego crea diferentes aplicaciones donde el niño puede utilizar un tablet o un celular pero para lo que debe ser correcto que es aprendizaje. Todas las aplicaciones de Lego incluyendo los de robots para los niños pequeñitos que son desde los 2 años son juegos sencillos donde el niño poco a poco va creando patrones que el trencito sigue y no es necesario que el niño utilice el tablet, es como un complemento agregado pero la idea es que los niños aprendan desde muy temprano que para esto es que utilizamos la tecnología para aprender, para jugar y no para beneficiarnos de otra manera negativa porque muchas veces el problema de los papás es que los niños pasan demasiado tiempo pegados a los dispositivos electrónicos pero están viendo juegos que tienen gratificación instantánea que realmente no aportan al desarrollo neuronal de ellos sino aplicaciones como estas donde el niño aprende robótica, aprende STEM, aprende como le digo a las personas. No solamente es la programación por código sino que el niño va aprendiendo de colores, va aprendiendo de números, va aprendiendo de idiomas y poco a poco sin darse cuenta al niño a través del juego pues va grabando en la parte de su cerebrito cómo es la programación y eventualmente si el niño tiene algún interés en carreras relacionadas con robótica pues ya tiene una base. Que realmente en este mundo todas las profesiones están migrando a tener una base tecnológica y qué mejor manera que hacerlo que con Lego Robótica. Y bueno para cualquier duda o consulta estoy más que para servirles mis redes, arroba Kiki Bermudez en Instagram y papás y mamás si van a invertir en cualquier juguete educativo qué mejor manera que la línea del Lego porque el aprendizaje es jugando. Ahora sí hemos llegado al final del programa. Gracias a todos los expertos que nos acompañaron hoy por compartir con nosotros todos sus conocimientos sobre la tecnología en banca, finanzas y criptomonedas. Y gracias a todos los que sintonizaron. Los esperamos la próxima semana con otro programa lleno de diversión. Esto fue Tecnología, Alcance y Solución. Nos vemos.